hola amigos y amigas de youtube aquí vuestros amigos de loco takechi rey eira y rudy el cun y esta vez para ofreceros la información de una nueva colección que ha sacado planeta de agostini sobre nuestra maravillosa saga de star world si se llama naves y vehículos 60 réplicas de gran tamaño de nuestra saga preferida dejamos aquí arriba como estaréis viendo ahora mismo el enlace para lo que es la información que estamos dando a de igual forma en lo que es la descripción de este vídeo en el cajón desastre como ustedes sabéis que nosotros llamó dejamos el link para que podáis picar y entrar y conocer esta maravillosa colección de planeta de star world pues empezamos rey vamos a empezar vamos a ver un poquito en qué consiste esta nueva colección de naves y vehículos la primera entrega decir que va a costar 4 con 99 está muy bien de precio tener en cuenta que vamos a tener una nave en el primer que fascículo de el halcón milenario la chatarra no de 15 centímetros 15 centímetros a gran tamaño como lo estamos viendo aquí y decir también que 10 casas o sea es de metal pero acordaros cuando os suscribáis que tenéis que poner el código promocional promo s w correcto bueno empezamos ya a ver cómo va de que con la presentación claro venga vamos a verlo vale empezamos con las naves de una galaxia muy muy lejana claro que sí con el destructor imperial y la chatarra y abajo podemos ver pues la nave de darth vader ya vemos aquí lo que ha estado comentando rey que va a ser 15 centímetros este pedazo de milenium falcon que nos ofrece pues miniaturas de alta calidad es una conexión inédita son 10 cas es decir metálicas y pintadas a mano acabados de gran calidad y máximo detalle edición coleccionista para nosotros bravo por planeta y esto es muy importante porque han sido examinadas y aprobada por disney lucas fins y obviamente trae una base identificativa donde van a poner el nombre de cada nave y lo que es el soporte para coger la de la peana a la nave el fascículo lo veremos luego vamos siguiendo si te suscribes antes del 1 de agosto vas a recibir dos regalos exclusivos uno de ellos es el deslizador terrestre de rey que nos lo van a dar con el envío número 13 y el deslizado terrestre de luke skywalker con el envío 17 a continuación vamos a ver lo que son las primeras entregas a poner lo más grande en la primera entrega que es lo que nos van a dar obviamente y como no podía ser de otra forma una de las naves más emblemática como por no decirla más que es el halcón milenario pero con la parabólica del episodio 4 correcto y la presentación es ésta me encanta la presentación me encanta porque porque la nave con la peana viene en una cajita que significa eso que no lo podemos bueno si queremos ni lo abrimos podemos dejar así cerrado y detrás estáis viendo lo que es el fascículo donde os comenta pues quien lo pilota la nave toda la historia de lo que es el vehículo de quien lo va a pilotar no nos van a dejar nada en el tintero en la entrega número 2 nos encontramos la mítica nave de dar vader este type fighter que tampoco podía faltar en esta colección presentación genial 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 me encanta en la entrega número 3 vamos a ver pues el ex win pero no de los que igual que si no el de poedámero el del episodio número 7 igualmente igual la caja me encanta está muy bien muy bien los detalles están perfectos y porque también te puede pasar una cosa rudiger tú puedes decir me voy a comprar la colección pero ahora mismo no tengo para ponerla en un expositor una estantería que hago pues de mientras la guardo como la guardo en las cajitas perfecto y en el la cuarta entrega que es lo que nos presenta planeta pues vemos el destructo imperial muy chulo también es que están cogiendo naves muy emblemática y 10 cast que es lo que me gusta son metálicas son metálicas correcto pues seguimos viendo más a los regalos exclusivos exactamente los regalos exclusivos si nosotros no suscribimos a esta colección ya sabéis con el código promo s w está todo de seguido promo s w de star wars muy bien rudiger que nos van a regalar si nos suscribimos cuál es el primer regalo pues el primer regalo será una camiseta con tu envío número 16 va ya incluido aparte de tu envío te mandarán una camiseta de la talla l a muy bien de que que de un store tropper bueno si en algún momento me la tengo yo que poner me da igual que es una talla l igual decir que este no es el primer regalo en sí es el primer regalo que aquí aparece porque este va con la entrega número 16 tendremos por ejemplo este que es con el envío 12 que es que rudiger pues es una tasa en la cual han puesto el diseño bastante chulo con casi todas o muchas de las naves que aparece en nuestra saga mítica nuestra saga favorita de star wars el siguiente regalo que nos lo van a dar con el envío número 8 es un blog de nota del escuadrón type fighter creo que este va a ir para rudiger sí sí porque yo siempre real por lo tanto todo para mí el imperio todo para el imperio para el imperio para el imperio cuál es el siguiente regalo que nos pueden que nos van a dar pues en el envío 4 llegará ante las las láminas sí que no llegan 39 por 28 son láminas bastante guapa el diseño es precioso es para para marcarlo lo ideal es tener espacio para poderlo enmarcar porque están bastante chulas muy chulas decir también que la entrega 8 va de regalo con tu envío número 4 siempre y cuando te suscribas obviamente o sea que me van a regalar el slave 1 de boba fett y el siguiente regalo que vamos a recibir por estar suscrito a esta promoción con el envío número 2 es la nave de poe damero también de forma gratuita y por último decir que si aparte de estar obviamente suscrito a esta maravillosa colección damos 65 céntimos que es poquillo por cada entrega adicional vamos a recibir dos figuras exclusivas de estrella de la muerte que nos la van a dar con el envío número 19 y la base estar killer con nuestro envío número 29 decir que estos 65 céntimos lo vais a pagar a partir de la entrega número 4 podemos estar viendo ahora lo que son detalles de la miniatura que es que no le falta está genial también porque es un tamaño bastante grande 15 centímetros rey está muy bien sí sí está está bastante bien y aquí podemos ver cómo ha sido el proceso de creación lo primero como no hacerla en 3d en 3d después se hace una maqueta en gris y por último llegamos a lo que es el producto final que nosotros vamos a tener en nuestra casa la miniatura final de cada nave o vehículo a continuación podemos ver lo que es la historia de la nave porque como hemos dicho aparte de la miniatura o sea del 10 cast viene un fascículo en el cual nos va a contar por ejemplo aquí la historia de la nave y también lo que nos van a contar es el piloto el piloto de la nave este no lo conozco en este yo no sé quién es enjan solo han solo espérate a ver si me suena mi hija en solo no me suena de nada que yo creo que es nuevo este muchacho y hablarán más de lo que es las naves su historia sus detalles todo todo no nos va a faltar nada sobre la información de cada nave o de cada vehículo por lo tanto yo creo que es una muy buena colección y sobre todo si te suscribes va a tener bastantes regalos y bastante chulo y ahora vamos a irnos a ver lo que es el fascículo en sí no es correcto vamos a darle y vamos a entrar al fascículo primera página ya te impresiona lo que es el alcohol milenario y te deja bien claro que es una edición de colisionista y en diecas es decir metálicas guau destructor una guapada en las naves de una galaxia muy lejana nos van a contar todo que es la historia de cada una de las naves y vehículos nos ponía bien claro otra vez que 10k que no tengamos que no tengamos dudas que no tengamos dudas aquí tenemos un poco la presentación de algunas de las naves y vehículos que vamos a poder encontrar en esta colección el 8080 worker 8080 8080 como me gusta de aquí me encanta el 8080 guau tío la barcasa bueno por supuesto el slay el destructor casa de dar vader poe dameron es que una guapada lo que hemos estado comentando si te suscribes el primer regalo el segundo el tercero y el cuarto después de que va a costar lo que son los fascículos nos van a hablar detalladamente de la historia de la nave piloto y tripulaciones y naves y vehículos lo que hemos comentado anteriormente que a partir de la cuarta entrega si para 0.65 más pues van a tener estos otros dos regalos adicionales y ya poco más ya decirle a toda aquella persona que le gustan las miniaturas encima de metal y sobre todo de nuestra saga favorita de star world creo que planeta han hecho una labor importante a traernos tantas miniaturas que estamos hablando de 60 nada más y nada menos rey es una colección bastante extensa diréis bueno es que no están porque hay gente muy quisquillosa no están todo es que si hiciéramos todo no tendríamos ubicación para poner tanta nave y tanto vehículo pero obviamente los principales claro planeta d'agostini ha hecho una selección con las naves principales y vehículos de nuestra saga preferida queremos dar las gracias por supuesto a planeta d'agostini por contar con nosotros correcto a jane que la que se puso en contacto con nosotros y pedir de aquí como siempre ese fuerte super like que compartáis el vídeo porque compartir es bueno así tenéis esta información de planeta un comentario que os ha parecido y acordaros también de suscribiros a este vuestro canal pero que que tener activada la campanita porque así os va a llegar una notificación y vais a saber en todo momento cuando vuestros amigos rey y rudiger van a subir un vídeo en este vuestro canal de loco takechi acordaros de suscribiros antes del 1 de agosto efectivamente eso es muy importante para que así os puedan dar esas dos naves esos dos deslizadores tanto el de rey como de luke skywalker y hasta la próxima y hasta la próxima que la fuerza os acompañe y y y y